Bienvenido al tema Técnicas de Reconstrucción de la Información. Durante este video iniciaremos abordando las diferencias del enfoque cualitativo y cuantitativo, de manera que se comprenda las implicaciones de las técnicas propuestas. La investigación cualitativa parte de concebir que los sujetos no son objetos de estudio, en el entendido de datos o cosas, por el contrario comprende que los actores significan reflexionan, toman decisiones y actúan basados en marcos de comprensión y emoción. Existe un interés de abordar la realidad a partir de las reflexiones que hacen los propios actores sobre su contexto, así, el investigador reconoce el carácter subjetivo del investigador. La investigación cualitativa parte de concebir que la realidad puede ser abordada objetivamente mediante diferentes técnicas exactas propias del pensamiento científico. El propósito es explicar los fenómenos mediante las regularidades de los mismos, permitiendo hallar leyes generales. El investigador debe ser objetivo y neutral ante cualquier valoración, ya que la medición sería una herramienta precisa de llegar al conocimiento verdadero. En ambos procesos de investigación existen algunas técnicas de recolección de información que compartiremos, a continuación, técnicas cuantitativas. Encuestas y cuestionarios refiere a herramientas que utilizan preguntas cerradas para recopilar datos de un gran número de participantes. Experimentos controlados son diseños experimentales que buscan medir el efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente. Análisis estadístico, el uso de técnicas matemáticas para analizar e interpretar datos e información numérica. Observaciones estructuradas, los investigadores observan y registran información específica utilizando criterios predeterminados. Métodos de muestreo, se selecciona una muestra representativa de una población más grande para realizar el estudio. Técnicas cualitativas. Entrevistas a profundidad, refiere a conversaciones detalladas con los participantes para explorar sus experiencias y percepciones. Grupos focales, tiene que ver con discusiones grupales moderadas que buscan explorar las opiniones y actitudes de los participantes. Observación participante, esta es una técnica en donde los investigadores se sumergen en un grupo o comunidad para observar y entender sus dinámicas y culturas. Análisis de contenido, se realiza análisis sistemático de documentos, textos o discursos para identificar temas y patrones recurrentes. Estudios de caso, se realizan estudios detallados sobre una persona, grupo o situación específica para obtener una comprensión profunda de un fenómeno particular. En ese sentido, la investigación cualitativa está focalizada en explorar las experiencias, percepciones y motivaciones humanas, proporcionando una comprensión profunda y descriptiva de los fenómenos estudiados. Mientras que los métodos cuantitativos buscan medir variables y establecer relaciones causales entre ellas, proporcionando datos numéricos que pueden ser analizados estadísticamente, cabe aclarar que en las investigaciones contemporáneas se puede hacer uso de ambos métodos de investigación, en el entendido de ser utilizados como complementos, dependiendo de las preguntas de investigación y los objetivos del estudio. Una vez se reconstruye la información o los datos, se generan procesos de análisis y organización de la información. En esta fase, el estudiante investigador se embarca en un ejercicio de síntesis, donde la información se descompone y se categoriza utilizando métodos analíticos avanzados. Seguramente, acá el docente puede acompañar el proceso dado su experticia y la posibilidad de colaboración analítica.